La idea es que surge, digamos, de la familia y de amigos de José Valdomero Cacho Barrientos, que fue una persona destacada en la ciudad de Río Grande en el año 2013, si mal no recuerdo, a través de un decreto fue destacada como persona ilustre de la ciudad por toda su actividad que había llevado adelante, es un río grandense que nació en el año 41, hizo muchísimo por el deporte y por todo lo que tenía que ver con cuestiones sociales de la ciudad de Río Grande, también tuvo una participación secundaria, pero muy importante en lo que tiene que ver con los inicios de la política también de la ciudad de Río Grande, fue uno de los fundadores de la Asociación de Vecinos, que luego, sabrán, se transformó en el Partido Movimiento Popular Foguino, fue el primer secretario de Deporte de la provincia de Tierra del Fuego y también formó parte del plantel de empleados públicos municipales, desarrollando su actividad la mayor parte del tiempo que lo hizo como empleado municipal en el área de deporte. Actividades, podríamos estar hablando muchísimas horas, pero lo más importante para destacar tiene que ver con esto, lo que ha generado en materia deportiva y en materia social. Así que nos parecía, cuando la familia nos hizo la propuesta y los amigos de Cacho Barrientos de poder poner este nombre, nos pareció un buen momento oportuno para poder hacerlo, así que vamos a insistir para que la cancha del Centro Deportivo Padre Forgac lleve el nombre de José Valdomero Cacho Barrientos. Bueno, y qué importante también es para las nuevas generaciones, ¿no? El poder poner un nombre, en este caso, de alguien destacado y también mostrar todo lo que hizo, ¿no? A lo largo de los años viviendo en la ciudad. Sí, claro, la idea también es no solo poner un nombre para que sea un nombre, sino también para que sea algo figurativo para las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Que se está perdiendo hace mucho tiempo ya quienes fueron los reales pioneros de este lugar, los que forjaron esta tierra, y me parece que es una buena oportunidad para hacerlo. Vamos a seguir avanzando en este tipo de iniciativas. Hay muchas quejas de vecinos que dicen, bueno, le terminan poniendo nombre de cualquier persona que no hizo nada por nuestra ciudad o que era amigo de tal. Bueno, desde este despacho estamos trabajando en algunos nombres que tienen que ver con figuras representativas de nuestra ciudad y que gracias a ellos, digamos, hoy podemos vivir como vivimos en Río Grande. Y también es bueno de que las nuevas generaciones, en especial los niños, conozcan, digamos, qué es lo que pasó en esta ciudad allá lejos, hace 70, 80 años.